El censo escolar es el que se hace todos los años, justamente es para saber la población de los chicos que se encuentran en la edad escolar hasta los 18 años. Nuestro radio comienza en calle Almafuerte, del lado sur, hasta finalizar el límite con San Carlos Sud. Y, por supuesto, de la Escalabrine Ortiz hasta la Beck Yersok. ¿Hasta qué fecha van a estar las chicas realizando esta encuesta? Y, bueno, suponemos que hasta el 23 de diciembre, justamente, que es el día que tenemos que elevar toda la documentación con los datos que van relevando. Realmente nuestro sector es muy amplio, sabemos que contamos con muchísimos barrios nuevos, así que solicitamos la colaboración de la comunidad. ¿Esto es casa por casa como el censo nacional o solamente se va a las casas de los alumnos de la escuela o va a todos? No, se va a todos, porque justamente uno desconoce, hay muchas casas en alquiler, entonces se tiene que ir casa por casa. Bueno, también estamos aquí para una buena noticia, para una invitación que tiene la Escuela Mariana Moreno para hacer a toda la comunidad. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, estamos felices porque después de la pandemia, de haber estado con las puertas cerradas de nuestra escuela hacia la comunidad, hemos recibido la invitación, mejor dicho, no, se han convocado y se han comunicado con nosotros ex coreutas y docentes del Liceo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, que ellos deseaban finalizar el ciclo con un evento coral y eligieron esta escuela como anfitriona. Entonces, para nosotros es muy, pero muy gratificante que tengan en cuenta nuestra escuela por siempre las movidas culturales que se han realizado desde la localidad y teniendo en cuenta que los niños acá tienen su participación en los coros y los niños también están felices de poder trabajar ya con un repertorio acorde a lo que los coreutas van a brindar. Es un espectáculo que se llama Canto de Agua y Tierra. Así que, bueno, es una oportunidad para brindarle a toda la comunidad. Este evento se realizará el día mañana, 7 de diciembre, a las 20 horas, aquí en nuestra institución. Y, este... ¿Va? Sí. No, te quería preguntar si tiene algún costo la entrada para aquellos que no son de la escuela o de la comunidad y quieran venir a verlo. Bueno, la entrada es libre y gratuita, pero nosotros desde la escuela vamos a dar la oportunidad de que la gente que quiera acercar un alimento no perecedero para poder colaborar con la casa de tía Margarita. Bueno, una pregunta, Cari. ¿Los chicos durante el año vienen preparándose? ¿Ustedes ya tienen un coro que practica fuera del horario escolar? ¿Y quién es el profesor, si querés contar eso? Sí. El profesor de la actividad coral es Emilio Maximino. Y esos, durante todo el año, tienen un día de la semana donde hay talleres alternativos, que uno es de coro. Y, bueno, y él también ha estado participando, y colegas han participado dentro del liceo. Y por eso también es un poco la conexión. Quiero también decir que quien dirige el liceo, la directora del coro del liceo, es Marisa Anselmo, que es muy reconocida. Y va a haber músicos que también van a estar en vivo aquí para acompañar a los niños. Así que en un momento de la función, los niños del coro se van a ensamblar a las voces de la gente del liceo. Así que va a ser maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y queda abierta la invitación a toda la comunidad. Muchas gracias. Además, queríamos comentar que en próximas semanas, dentro del 14 de diciembre, vamos a realizar una muestra anual, que también vamos a estar abierta para toda la comunidad, en el horario de tardecita, noche, para que todas las familias puedan acompañarnos. Así que, bueno, queda abierta las invitaciones a los dos eventos. Muchas gracias a ustedes por estar.